hola amigos bienvenidos a mi canal peruvian army 200 hoy les traigo una noticia muy interesante en nuestro país y antes de empezar no se olviden comentar suscribirse y apoyarnos con un clic en la campanita para estar atentos a estos vídeos y empezamos petróleo en el mar de la libertad y la valle que hay una gran potencial de petróleo en el mar de la libertad y la valle que que ascendería a 200 mil barriles de crudo diarios confirmó el ministro de energía y minas óscar vera garburet y en el programa político línea directa del sol tv indicó que la empresa anardarco oxy ingresó a la segunda fase del proceso y se podría tener la producción en dos años pues anardarco confirmó la existencia de reservas de petróleo en el norte del mar peruano sector estima que en dos años la norteamericana oxy podría llegar a producir 200 mil barriles de petróleo al día con el mayor hallazgo en nuestro país la multinacional occidental petróleo corporation oxy dueña de la petrolera anardarco petróleo y su sucursal del mismo nombre en perú han pasado ya una nueva etapa de exploración en busca de petróleo frente al mar del norte peruano así se informó en el ministerio de energía y minas óscar vera quien indicó que probablemente este año se tenga la confirmación de los volúmenes de petróleo que subyacen en los lotes z 61 z 62 y z 63 en alta armar frente a las costas de la libertad y lambayeque la empresa oxy anardarco está explorando en la zona de salaberry con esos lotes y ha pasado a otra etapa de exploración porque se ha encontrado de acuerdo a sus estudios geológicos yacimientos importantes de crudo aseveró estos citados lotes se ubican en las denominadas cuencas trujillo y cuencas salaberry abarcando un área de 1,8 millones de hectáreas y en donde los yacimientos se hallarían a mil metros de profundidad anadarco perú sucursal peruana suscribió contratos de exploración y explotación por esos lotes en octubre del año 2017 en tanto que oxy realizó la compra de esa empresa en agosto del año 2019 la primera firma mencionada preveía en su momento invertir cerca de 200 millones para realizar exploraciones en la zona pero qué volúmenes de crudo tendrían los lotes el ministerio vera adelantó que la producción proyectada de petróleo por la referida compañía es de los 200 mil barriles en promedio diario y que en dos años debe iniciar la producción de ese volumen en el momento en que se desarrolle los pozos en esos lotes y qué beneficios tendría pues se podría reducir la importación a perú de crudo y combustibles de confirmarse en estos estudios el volumen antecitado sería el mayor hallazgo de petróleo en el país y de explotarse y ese mismo haría que perú menos dependa de las importaciones de crudo y derivados y bueno amigos ustedes qué opinan de esta noticia eso quiero saber abajo en la caja de comentarios y no se olviden comentar suscribirse y apoyarnos con un me gusta y me despido